Tienes que acabar con esa mentira ya. ¿Me escuchas? Ya. Sí, se lo estoy diciendo. Ya le dije que lo voy a hacer. Pues como no confío en ti, voy a esperar a Augusto para hablar personalmente con él. Es que no es necesario. Y en el nombre sea de Dios. Porque no me importan las consecuencias. Augusto tiene que saber la verdad. Debe saber la verdad. Sí, señor. Yo le voy a decir la verdad. No hace falta que usted le diga nada. Se lo juro. No tienes nada que jurar, mujer. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Y además yo no me voy a exponer a que lo enredes y a que le inventes cualquier otra cosa como acostumbras a hacerlo. Augusto va a conocer la verdad. Tiene que conocer la verdad. Yo mismo voy a hablar con él. Ya es tiempo. Ya es hora de que él sepa qué es lo que pasó hace años. ¿Qué pasó hace años, padre? ¿De qué tengo que enterarme? De algo muy importante, Augusto. Perdóname. Y que Dios nuestro Señor me perdone. Es algo que esta mujer hizo. Augusto. Lo que hice fue... Fue para defender nuestro amor. Porque no quería perderte. Perdóname, por favor. Explícate. ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Contéstame, Carmina! Mentí. 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 ¿En qué me mentiste? ¿No es verdad? Que Elisa no sea tu hija. Fue algo que te hice creer para que te casaras conmigo. ¿Para qué? ¿Pudieras más, Estefanía? ¿Qué me pudieras aceptar? ¡Mi hija! Pero los resultados de los análisis de paternidad demuestran lo contrario, padre. Demuestran. Demuestran que Elisa... Elisa sí lleva tu sangre. Míralo por ti mismo. Elisa es tu hija. Lucio. Lucio.